Luis Fonsi emprenda una nueva aventura, lo hace en el mar. Nuestra Astrid Rivera estuvo con él y gracias a ella tenemos todos los detalles. Luis Fonsi ha recorrido el mundo con su música y ahora se lanza al agua para su próxima gran aventura. Y es que se ha convertido en el nuevo padrino de un crucero que tendrá como puerto base a San Juan, Puerto Rico, con ruta en el Caribe. Viva es un crucero espectacular y como en la tradición marítima siempre se elige un padrino, pues han contado conmigo. Este crucero como tal, Viva, tiene una pista de go-karts, tiene muchísimas cosas también que se lo puede disfrutar la familia entera. De verdad que, no sé, a mí me encanta. A mí me encanta estar cerca del mar, a mí me encanta sentirme libre y esto es lo que me trae en cielo. ¿Cuál sería tu destino favorito para ir en un crucero? San Juan, Puerto Rico. ¿Sigue siendo San Juan? Aunque es mi casa, aunque la conozco, obviamente es imposible no pensar en San Juan porque me parece que cuando uno se baja del barco y uno entra y ve el viejo San Juan, no hay destino como ese. El mes próximo, pero son premios Juventud en Puerto Rico, estás nominado en dos categorías. Sí. Sí, honrado, honrado de que siempre piensen en mí con tanta buena música que hay, tanto artista nuevo que hay, que siempre me guarden un espacio para estar ahí codiándome con gente que quiero muchísimo. ¿Sabes qué? Estuve investigando y son 17 premios Juventud en tu carrera. El premio Juventud va a cumplir 20 años. Ok. De alguna manera, si tú te ganas estos dos premios, tú tendrías 19 premios y te colocarías segundo en la lista de los más premiados en la historia de Premios Juventud. ¿En serio? Ahora mismo estoy tercero. ¿Estoy tercero? Sí. Tengo que ganar, voten por mí. Cuando pienso en Premios Juventud, pienso en me transporto a noches espectaculares que jamás olvidaré. Fue increíble, canté un tema que se llama Llueve por Dentro y llovió sobre el escenario. Fíjate que uno hace muchos eventos y gracias a Dios muchos premios, pero hay momentos que no se olvidan y esa noche es borrada. ¿Sabes una cosa? Hace años salió un estudio que decía que el puertorriqueño, y como yo soy puertorriqueña, ¿qué voy a hacer esta pregunta? Me gusta la manera que estás haciendo la pregunta. Me estás metiendo mucho cuello a la pregunta y me gusta. Era el ser humano perfecto en términos de ADN. Ok, ok. Siempre que nosotros vemos, y lo hablamos así, y humildes, mucha humildad que tenemos los puertorriqueños, somos perfectos y humildes. Claro, siempre que vemos a un Daddy Yankee, a un Ricky Martin, a un Chayanne, o a un Luis Fonsi, siempre decimos, estos parece que se tomaron la pomada de la juventud. Ustedes no envejecen. Primero que todo, gracias por nombrarme junto a esos tres grandes amigos que quiero muchísimo. aquí no hay cirugía, aquí no hay nada, lo que hay es amor. Amor, mucho mofongo, mucha música y buena vibra, yo creo que eso nos mantiene jóvenes. ¿Sí? Sí. Cuando hay amor, y cuando hay felicidad y tranquilidad en el alma, en el corazón, yo creo que eso es lo que te mantiene joven. ¿Te veremos en Premio Juventud? Ojalá. ¿Tú me invitas? Sí, yo voy a estar. Si tú me invitas, yo voy. Y más porque es en nuestra casa. Estoy haciendo una orden de mofongo. Eso. Para que empecemos a comer mofongo y búsquense una esposa como Águeda. Una qué, una qué. Ahí lo tienen, señores. Lo que dijo fue muy bonito, que cuando hay amor y cuando hay felicidad y tranquilidad en el alma y en el corazón es lo que te mantiene joven, así que ya saben. Y bueno, ¿qué les parece, Luis Fonsi, mi querido Jesus? ¿Sigue reinventándose? ¿Sigue liderando este mundo del entretenimiento, la música? Es admirable lo que hace Luis Fonsi, sobre todo después de quizás esa época que tuvo con Adamaris, de tantas críticas que le llovieron y que él se haya podido levantar tan positivamente quizás con una pareja, con una familia, que se mantenga así de jovial también, que nunca sale como... Yo creo que no... Es como esta gente como Chayán, quizás, que no le escuchas tantos problemas, tantas críticas, son esta gente muy familiar, con un talento increíble y que sigue sacando canciones que a la gente les encanta y enamora. O sea, que yo creo que a Luis Fonsi, mientras siga así de jovencito y no envejezca, y con la misma dieta en el fondo y cortándose bien con su familia, yo creo que... Eso es lo que él dice, pero a ver, ¿cómo tú lo ves? ¿Cuál crees tú que ha sido el secreto de Luis Fonsi? Mira, yo pienso que lo mencionamos ahí, él lo habló, esa jovialidad, ese don de gente, siempre estar con una sonrisa, nunca ha tenido, aparte de lo que dice Jesus, escándalos de que él está involucrado en rollos y en dimes y diretes, él siempre ha sido una persona nice, desde el primer día que yo lo conocí, Luis Fonsi sigue siendo la misma persona, aún con todos los millones, los billones que se metió con Despacito, siempre Luis Fonsi es una persona amable, siempre te saluda, siempre, ¿cómo estás? Recuerda mucho quiénes lo apoyamos o quiénes lo han apoyado desde el principio, y eso es muy loable, porque hay muchos artistas que empiezan y después se olvidan de quién les atendió la mano y ahora ya estamos muy acá, muy arriba y no, yo solamente hablo con los gringos, ya no quiero hablar, yo no quiero hablar con los latinos. El tiempo pasa rapidísimo, ya mi hijo tiene dos años, wow, y a mí ya se me olvidó hasta cómo hablar aquí por Instagram, porque ese ya, como no lo usaba, hay gente como rara hablando en un teléfono solo, eh, nada, es cool porque todos estos dos años han sido una experiencia brutal, especialmente todo este tiempo que, como este break de nueve meses que tuve, como realmente darse cuenta qué es lo importante en la vida, qué es lo, lo que realmente hay que enfocarse en la familia, mantener tu círculo cerrado, olvidar la huya de afuera, el que no viene con tu vibra alta, el que no está con la vibra alta, está bien apoyarlos, pero si está ya en otra vibra que ya no conecta, hay que sacarlo. Bueno, ahí está, eh, están celebrando el cumpleaños de Río y el, ahí este es el video que a mí me encantó, donde va caminando con su pequeñito de la mano y dice Río indicándome el camino, feliz cumple a mi hijo, a mi mejor amigo y, eh, también, muy, esto es muy inusual, la pareja, su pareja, ¿no? Valentina Ferrer que ha mantenido al pequeño, pues, alejado de las redes sociales, yo creo que nunca le hemos visto la carita a Río, ¿verdad? Siempre ha colocado que si un piecito, que una cosita, ahora lo podemos ahí de espaldas, ella también hizo una publicación en sus redes sociales y se los voy a leer, dice, feliz cumpleaños al amor de mi vida, te amo tanto, tanto, que solo siendo madre uno entiende ese amor único, incondicional, espectacular, que da un hijo, gracias por llenarme, siempre el alma, esto escribe Valentina en sus redes sociales, y bueno, ahí regresó J Balvin y está viviendo una etapa, pues, por lo que se ve, es como la mejor de su vida, ¿no, Osmai? Bueno, me parece que es una nueva etapa, desde él, o sea, digamos, por la madurez, por su replanteamiento, todos sabemos que él tuvo una fase un poco oscura, pues, también en su vida, su depresión, en un momento de muchísima fama, de estar muy bien rankeado, sus escándalos también con el rapero de Puerto Rico, de... Residente. Residente, entonces, bueno, yo siento que en este momento, este refugio, el bálsamo que significan los hijos, la familia, ver que han pasado dos años, la manera tan diáfana, tan genuina como él también lo manifiesta en redes sociales, tan tranquilo, su caminar con su bebé, siempre los niños y dedicarse a la paternidad y a la familia es una linda etapa para toda persona que la enfrente y la decida asumir con responsabilidad, con seriedad, con coherencia, con sensatez, como dice mi querida Marcela. Como le ha convenido, ¿verdad, Stephanie? Porque recordemos que después de ese problema con Residente sí desaparece como de las redes y le ha convenido bastante porque se ve él como que muy claro en sus prioridades, en lo que quiere. Y yo creo que también lo que proyecta, o sea, vemos una imagen de J Balvin un poco más lúcido, como más tranquilo, está feliz y evidentemente yo creo que esa felicidad y esa paz se le atrae obviamente a su familia y lo que puede dar o lo que puede significar un hijo. Él estuvo retirado de las redes sociales y también de la música. Hace mucho que no lo vemos ni en conciertos ni preparando... Está en conciertos en París, pero estuvo en Colombia también grabando un video musical. Estuvo en Colombia en Medellín grabando un video musical y está preparando algunas colaboraciones y ha hecho presentaciones puntuales. Lo hemos visto muchísimo, sobre todo en... Más de moda. Más de moda, más en la parte musical. Pero me parece que J Balvin es un ejemplo de que en algún... Y él lo dice allí, me dice, estoy hablándole a un celular solo y me siento rarísimo después de dos años y todos creo que pasamos por ese momento de desintoxicarnos un poquito de las redes sociales. Incluso de la gente lo dijo, que estaba depurando su círculo con energías que no son consolas para él. Pero ¿sabes una cosa? Yo creo que eso es un punto muy válido y muy importante. Probablemente nosotros como seres humanos nunca como que hacemos una pausa y empezamos a depurar a la gente que no nos conviene, a la que nos conviene y nos quedamos muchas veces en círculos y nos damos cuenta muy tarde. En este caso yo siento que J. Balvin, a pesar de su situación de salud mental, que es algo que siempre va a estar por él, con él, lo ha dicho su mamá, lo ha dicho en algún momento, lo dijo él, si las redes sociales a él le hacían daño y estar tan abierto al ojo público le hacía daño, yo creo que lo mejor que él hizo fue retirarse porque de la única manera que él va a poder no solo tener toda la capacidad y estar presente para su hijo, es estando bien psicológicamente y si él quiere regresar a los escenarios a hacer buena música y hacer música, él tiene también que estar bien. ¡Gracias! ¡Gracias!